Música ¡Gracias! 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 ¡Vai, imita a sirene! ¡A sirene, gênio! ¡Ah, yo no sé imitar, caralho! ¡Como c' es burro! ¡Suscríbete! 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 Síria É um Começa É o Murta É, mas a gente via, ele vai apai I esta tudo e Fox Curvo É, vai entender né São os projetos diferenciados Que move o setor automotivo Agora, é só o fato de interface Não pode ser ônibus, pode ter Uber e tal O que mais população tem um caro automotivo É a paixão por carro E a callão por carro não é a mesma no carro eléctricos Pelo menos el caro eléctrico va a demorar un tiempo para conseguir entrar en el corazón, entonces yo creo que va a tener combustible por mucho tiempo Y otra, yo prefiero un Supra 2J gritando que un Tesla que hace 0 a 100 en 2 segundos Exacto, y muy bueno comentar esto de 0 a 100 en 2 segundos porque la gente está colocando todo el Tesla en arrancada ahora Ah, y no tiene gracia ninguna Porque ya sabe, es tipo un cheat, ¿no? Ganha, tipo, si es el mismo carro, va a ganar, solo si el caro, ¿sabes? Fue muy ruido de piloto Colocar en la formada 220, ¿tale? Para hacer remap Cara, yo estaba con saudade de grabar así, ¿verdad? Entonces, yo gosto de grabar así, ¿verdad? Pasa 700, ¿verdad? Peraí, cala la boca 701, corrigiendo 701, corrigiendo Ah, gracias, ¿verdad? Cancela, amigo No, no, gracias, amigo No, 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 no No, no, no,ấp O, viado, é fixa Oh, no Volte a day Si, si high ¡Vamos a caer aquí, viado! ¡Celera, acelera, viado! ¡Vamos, viado! ¡Vamos! ¡Vamos a caer aquí, viado! ¡No, es este Astra! Parece un Astra con un Scapiculco cano, miro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Olha a marca do negocio! ¡Japonés, chinés, coreano, si! ¡Que doideira! ¡O que está inserido en la puerta, esto es tan leve... ¡Bide! ¡Pá caramba! no eléctrico con certeza o mas para um carro pesado desse jeito esse torque como sabe que é pesado no sé o 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 nada a ver com o meu tênis velho que que é isso a verdade justíssimo o 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 você respeita o sabonete o 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 valeu o 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